Dos terremotos de escasa magnitud con epicentro en Deyá y Buñola sacudieron a última hora de este martes a varios municipios de la isla. Unos temblores sin consecuencias, pero perfectamente perceptibles por parte de unos vecinos poco acostumbrados a que la tierra tiemble bajo sus pies. Fueron dos fuertes sacudidas en un intervalo inferior a las dos horas. La primera en Deyá, a las 7 y 46 de la tarde. La segunda en Buñola, a las 9 y 36. Unos seísmos que alcanzaron una magnitud de 2,2 y 2,5 respectivamente y que se dejaron notar en muchas localidades cercanas. En una de ellas, en Santa María, los temblores experimentados en la tarde-noche de este martes se han convertido en el único tema de conversación. ¡Uh, todo, todo que he encontrado, todo me ha cerrado! El meu nen va arriba, va entrar en esa moto, en esa cochería, yo estoy en planta base y yo voy a tancar. Y él, cuando va arribar en el pis, va a hacer un renové, yo me voy asustar mucho y él va de bailar por detrás. ¡Pero dime que has caigut! Dic, no, no he caigut. Dic, ¡ay, quina por! Dic, ¡quina renové! El sofá, la taula, davant del sofá, la taula petita del teléfono se va començar a moure, però el sofá sobretot se va moure moltíssim. Vaig mirar el carrer i tots els cans que hi havien per allà, perquè ha vist com un carrer de cinc cases només, brodàvem, cridàvem molt. El primer home va ser vidres i el renov, però el segon sí que es vera que ser botella de dintre nostre i els tassons se movien. Era tota sola, en el meu fill i en el meu home. S'està movent tot. Es que pugui venir primer que vengui, saps? Me vaig asustar molt, molt, molt. Quan notes que la casa te tremola i que és aquell renou tan fort i els fills que te criden i la veïnada que te diu i els altres amics que... tothom queda asustat. Són aquestes coses que els has de viure per saber que no se torna ni repetir. Una noche larga y afortunadamente sin consecuencias, pero que algunos, a buen seguro, no olvidarán en mucho tiempo.